Pasados 3 minutos de las 12 y media nos despedimos, hasta aquí llegamos, gracias por habernos acompañado, les deseamos una muy buena jornada, cuídense mucho, utilicen barbijo y también mantengan la distancia física requerida de 2 metros, de esta manera te cuidas vos y nos cuidamos todos, el lavado de manos frecuente con jabón también es otra medida sencilla y muy efectiva de protección. Que pasen bien, hasta mañana.